No llores con mi Argentina J.J., ¿cómo le va a buscarle a bien, Juanjito? Bueno, bien es una manera de decir, ¿no? Estamos con salud, pero bueno, futbolísticamente no, no estamos bien. Una de las derrotas más escandalosas, lapidarias en la historia de la selección argentina en los mundiales, no hay ninguna duda. Buenas noches, sí. Yo estoy dolido, decepcionado, pero esperanzado. Creo que, como bien dijeron, había que recibir un golpe. Si había que hacerlo, era este el partido. Pablo, compañeros, ¿qué tal? Saludos para todos en el continente. Los compañeros del noticiero, por favor, un plano para ellos. Los señores Candal y Usain, a los cuales solo les interesan los resultados, se burlaron de Arabia Saudí, Pablo, y se burlaron de Carlos Queiroz, el seleccionador del concurso iraní. Sí, ellos. Pero él fue el que dijo que Argentina goleaba hoy. Ellos dos, los compañeros del noticiero. Yo respeté todos los títulos, ¿cierto? Dicho esto, Pablo, las lecciones son para ellos, para los compañeros del noticiero. Es un mentiroso porque él dijo que Argentina goleaba. Humildad. Punto número uno. No se subestima a nadie en la vida, señor Usain. Punto número uno. Humildad. Mucha humildad. Punto número dos, señor conductor. No se le gana a nadie con la camiseta. Argentina es un conjunto histórico, pero hoy perdió y perdió muy bien. Su rival, aplicadito, eficiente y realmente hizo un partidazo, el conjunto saudí de Rená. A todos los elencos se los respeta. Fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera. Pero ya va, ya va, ya va. Fuera, 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 fuera. Segundo, segundo, segundo. ¿Es que no hablas? Sí, sí, se van a empezar a cobrar. Es penal, es penal, es penal, es penal, es penal, es penal. ¡Dame, es penal! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Cuánto nervio, vaya amigo. Va Messi. ¡Messi! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Gol, gol! ¡Gol! 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 ¡A la puta madre, loco! ¡Qué dormido, que salimos el segundo tiempo! Bueno gente, esto fue todo la cyberreacción. No hay análisis de nada, ya todos vimos el partido, ya todos sabemos lo que paso. Ya todos sabemos que no entendemos qué pasó en el segundo tiempo. Eso si es lo que no sabemos que paso Pero bueno gente Perdió en el debut La verdad que Me sorprendió a Arabia Saudita La verdad me sorprendió Completamente pero bueno gente Esto fue toda la video reacciones Espero que te haya gustado el video No olvides suscribirte al canal que me ayuda un montón Hasta la próxima A mi me queda peludo Pero raro ese peludo Pero vamos retira carajo Pero no lo podia GOOOOOOL 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 PAMESI PAMESI RICACHO Ah me va a cagar Ah puta madre que estoy de pasiva Soy de Arabia RICACHO Uhhh La concha de tu madre Que el golazo que hizo este tipo Que el golazo que hizo este tipo Y al cabo de disfrutarla Coño tiene esas fracturas a la mierda Que pasa Ya lo van a pedir Me hicieron 2 goles en 2 minutos A Arabia Saudita los hizo Que el golazo 6 a 2 Nosotros tenemos la golazada 7 a 0 Si corria un poco mas Y lo se agrazando era penal Estamos historiando No se puede GOOOOOOL Dale puti Dale puti Mamá la primera vez que nos llegan al arco amigo No puedo creer hermano No puedo creer hermano Oh pero salten una pelota Salten una pelota Salten una pelota Salten una pelota hermano No puedo creer No puedo creer Hacemos un golazo Ehhh que pasa de tanto de mal humor Si vos no lo comas Pero pará todavía nos perdimos dubiales Que le pasa bolado Tomó Vamos Mirai Mirai A PUSH Please ¿quanto de nervio va a salir? Va Messi ¡MESSI! WAAAAAAAA similar WAAAAAAAAAAAAAAA AA ¡Yaan VERY CLOSOOOOOOUSD! Para andar profitable optimization ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa yo? ¿La velocidad? ¡Uh! ¡Qué barallo! ¡Qué barallo! ¡Ah! ¡Déjense de joder! ¡Yo no lo puedo creer, chicos! ¡Joda! ¡Joda! ¡Dígame que joda! ¡Dígame que va a salir Tinelli diciendo que era un chiste esto! ¡Vamos! ¡Qué lindo arrancar el Mundial! ¡Achisconia! ¡Qué lindo arrancar el Mundial! ¡Así, pa! ¡Bravo! 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 ¡Messi! ¡Bol! 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 ¡No! 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 ¡La puta que se fallo! ¡Ajale boludo! ¡No! ¡Qué flujo que se va abajo, boludo! Boludo, esto no lo puedo creer. Cumpliendo el sueño, llegamos al Estadio Luzain, primer partido de Argentina. ¡Dan estos regalitos! ¡A mí me van gustando! ¡No! ¡No! ¡Vale, Dan! ¡La primera! ¡Vamos! 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 ¡Confianza! ¡A morir! Quedan dos partidos, clasifica el primero y el segundo. Pero realmente hoy faltó fortuna. ¡Sí! ¡Dale, qué hijo de puta! Cobran, esto es una vergüenza. No, no fue ni a palo, no fue ni a palo. A ver, ¿lo vas a cobrar? ¡Qué ladrón hermoso! ¡Oh! Yo no veo penal, pero algo debe haber pasado. ¡No me gusta la FIFA Qatarí, loco! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos, ganasjo! ¡Primero de 10! ¡Dale que lo alcanzamos a Closet! ¡Dale! Pero Cuti, ¿qué haces? ¡Cuti! No lo puedo creer. Bueno, se hicieron un gol estos tipos, boludo. Me quiero morir. Ah, bueno. La que va adentro. Encima la que va adentro, ángulo, boludo. ¡Pero no puedo! ¡A ver si lo corremos! No lo puedo creer. Volazo. No puedo creer esto. No puedo creer que lo estés mirando, boludo. ¡Los estamos mirando! Mamita. ¿Quién fue el hijo de puta que lo dejó? Recibiron la pelota. Molina hace su sorete. No podés mirarlo ahí, hermano. Metele la patita. Ahora tenemos la pelota y hacemos pase. ¡Era cuando estábamos ganando, manga de pajeros de mierda! ¿Quién lo manda a ser tan pelotudos? Es penal, penal. Penal y tarjeta. Para que piden algo. ¡Vamos, gol! ¡Vamos, gol! ¡Vamos! ¡Qué gran mierda, vamos, vamos! ¡No! No, no, no ¡No puede ser la p*** de tu madre! ¡No puede ser la p***! ¡No puede ser boludo! ¿Qué fue eso? ¿Qué está pasando? Amigo, están tirando mucho nervio al pedo, boludo. Tranquilo. Amigo, ¿cómo querés que esté? Tranquilo. No lo puedo creer. Igual pasa... El Pela, mi hermano y acá los chicos. ¿Cómo anda la Barta? ¡Bien! 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 Pero si me contás el brazo de Argentina contame el de Villarabia. Villarabia está con el brazo así. No puede ser. No lo puedo creer. A ver. ¡No puede ser! ¡Ah, que golazo! ¡Qué golazo! Tenemos 2 grandes biliелей. No, no lo puedo creer, boludo. Bolazo, me echamos. Boludo, ¿dónde está la cámara oculta? Bueno, terminó el partido, así quedamos, así quedó toda Argentina. Así es el fútbol. Se terminó la espera, Argentina debut en Qatar 2022. La selección campeona de América va a ir por el sueño y nosotros vamos a estar alentando durante... ¡Vamos, carajo! Va a haber un quilombo. ¡Vamos, Messi, Messi, Messi! ¡Gol! ¡La puta madre! ¡Gol! ¡Vamos! Lo quiere. Sacala. No le va a falta. ¡Menem, menem! Te dije, boludo. Te lo dije. Te lo dije. Te tiran un pelotazo choto y te meten el empate. ¡Concha de la lora! ¡La puta que lo parió! Bueno. No lo cobré, boludo. Te juro que no lo cobré. Tres minutos, boludo. ¡Dale! Vas a rezar en cada puto gol la concha de tu madre. ¡Jate de joder! Voy y sí, boludo. No se juega mal el partido. Hacé una misa. ¡Dale, Largo! ¡Pegale! ¡Pero son pelotudos, loco! ¡Dale! ¡Ale alquero! ¿Por qué no le pegaste? ¡La concha de mi madre! ¡Ale alquero! ¡¿Quién carajo es el diarquero?! ¡Logar Arabia Saudita por dos tantos contra uno! Y debuta Argentina en el Mundial de Qatar. Va a jugar contra Arabia Saudita. Penal para Argentina. Va a patear Leo. ¡No! ¡No, no, no, no! Desde acá no se protestó mucho esa jugada del penal. ¡Un buen planteamiento! ¡No puede ser! ¿Vos es que los argentinos decime algo? No puede ser real, eh. ¡Qué horror! ¡Pará! ¡Capaz que ahora cobran offside! ¡Anulalo, anulalo, anulalo! ¡Anulalo! Disparo al arco del Dibu. La primera que tuvo fue gol. ¡Increíble! ¡Inc... ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Que nunca volverá a ir a esa bucha! ¡No, no lo puedo creer! ¡No, todavía me van a decir mi familia! ¡P***! ¡No lo pueden creer! ¡Yo tampoco jamás esperé ver esto! Una argentina que venía invicta hace muchísimos partidos. Y hoy esa racha se rompe con Arabia Saudita. ¿Quién lo iba a pensar? ¡No llores por mi Argentina! ¡Mi alma! ¡Aaú! ¡Prix, trik, trik, patricky! ¡Prix, trik, 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 patricky!